Gracias por estar otra vez con nosotros en ese espacio de interacción que el Centro de Arte y Cultura de Luna ha ido desarrollando durante todo este año. Estamos aquí en el contexto de la Galería Virtual de las Artes de Luna, que es un esfuerzo de un equipo multidisciplinar con la colaboración de otras unidades de Luna. Esta busca crear puentes de conocimiento y comunicación, ser un espacio capaz de reunir imágenes y textos especializados sobre el arte y la cultura hondureña y conectarlos a nivel global. En esta presentamos dos grandes áreas que el usuario puede visitar y que estarán constantemente alimentadas. La primera es el área permanente de la colección de artes visuales de Luna, cumpliendo una función de repositorio para que artistas, investigadores y público en general puedan apreciar las obras y acceder a información y generar investigación a partir de ellas. La segunda área es de las exposiciones temporales, que son dirigidas en áreas de espacios abiertos para que los artistas puedan mostrar sus propuestas de una forma más amplia, accesible a nivel nacional e internacional, y manteniendo, como ha sido hasta ahora, de manera presencial, un acompañamiento a la labor del Centro de Arte y Cultura de la Universidad de Náctea. Hoy tenemos la oportunidad de compartir este espacio con un artista visual muy importante, que es el maestro Francisco Alvarado Juárez. Maestro Francisco Alvarado Juárez es un artista ahorita situado en Nueva York, nacido en Honduras, ha participado en más de 45 exposiciones individuales y archivos colectivos, su obra ha sido mostrada en varios museos como el Smithsonian American Art Museum, el Brooklyn Museum, el Everson Museum of Art en Estados Unidos, en América, el Museo de Pablo Serrano en Zaragoza, España, el Museo para la Identidad Nacional de Honduras, entre otros. Aunque inicialmente autodidacta en la fotografía, el dibujo, la pintura, video e instalación, posee una maestría en artes visuales por el Instituto Orr-Maryland Institute de Baltimore. En su obra se contempla la exploración del desafío de la expresión y la expansión de las barreras y migraciones a través de los medios artísticos. Y bueno, para cortar esta presentación, pues darle el pase al maestro para que nos dé unas palabras introductorias. Muchas gracias. Primero, el agradecimiento a la Universidad y al CAP por esta invitación para poder compartir algunas de las obras recientes o hablar sobre temas recientes. y una primera nota es que estas fotografías, que son parte de lo que ya está en la página del CAP virtual, estaba programada para una instalación vivo y directa que nunca se llevó a cabo, por desafortunadamente por el comienzo de la pandemia. Así que ustedes, el público, tiene la oportunidad de ver las fotos solamente como fotos y no como una instalación que iba a ser muy compleja, con bicicletas sobre, literalmente bicicletas y fotografías y trazos directos en la pared que le iban a dar movimiento como tienen las fotos. Y bueno, esa exposición, como comentaba el maestro, lamentablemente debido a los procesos que tuvimos casi a nivel mundial, pues pararon muchos de los procesos, pero bueno, vamos a esperar que tengamos la oportunidad de poder verla dado como la ha pensado el maestro. Y bien, para empezar esta conversación, este diálogo con el maestro Francisco Alvarado Juárez, quisiéramos preguntarle e iniciar esa formación. ¿Qué lo lleva a producir? ¿Cómo usted se vincula en el mundo artístico? Y más que todo, preguntarnos cómo ha sido ese desarrollo de artista desde sus inicios hasta la actualidad. Sí, muy breve. Nací en Tela. Me vine a la edad de 14 años a Nueva York y mi formación académica ha sido casi toda en Nueva York. Tengo una licenciatura en Historia y también en Literatura Iberoamericana y llegué a la plástica a través de la literatura, curiosamente. Y yo no esperaba esto y poco a poco me fui metiendo en el campo visual porque lo que escribía en aquellos tiempos me parecía muy visual y el comienzo de mi trayectoria es la fotografía, donde en el Centro Internacional de Fotografía, el primer museo dedicado a la fotografía en el mundo, aquí en Nueva York, expuse mis primeras fotos, bueno, mis primeras series de fotografía dedicadas a Nueva York en 1976. Y desde entonces me he mantenido muy activo, no solamente haberme enseñado de forma didáctica la autodidacta en fotografía, sino también en pintura, en video, en instalaciones, más que todo. Y con unos primeros comienzos después de Nueva York en la ciudad de Washington, la capital, donde viví siete años y fue donde comencé a pintar. Y fue un mundo muy generoso conmigo porque fui muy bien recibido y ahí realmente es donde comienza mi carrera en full force, como diríamos en inglés. Con respecto, hemos visto dos elementos muy importantes de su obra, maestro. Bueno, revisando su página en la red, que bueno, ha querido, y en esa misma biografía usted dice que aborda esas migraciones entre técnicas, entre estilos. Eso es muy importante porque lo que podemos observar es que usted ha sido un artista muy multipacético en su producción artística. En el caso tanto de que va desde la fotografía como tal a la instalación. Pero quisiéramos hablar sobre estas instalaciones tan grandes que he estado elaborando. ¿De dónde surge esta idea? Y bueno, partiendo de ahí también, hablar dos elementos. El impacto que tiene la ciudad de Nueva York, porque muchas veces vemos esos elementos dentro de esa pieza. Y hacer la pregunta inicial del segundo eje. ¿Qué busca el maestro Francisco Alvarado Juárez en su arte? ¿Qué busca transmitir en su arte? Sí, es curioso porque aunque vivo en Nueva York y aquí es un poco más gris el tema del arte, de la luz. Mi trabajo siempre ha sido muy colorido y tal vez tiene algo que ver. Y veo que nos acompaña Hernán Antonio Bermúdez, que definitivamente podemos compartir algo muy particular. Nosotros que somos teleños y es el jardín botánico de la Ancetía. Y yo creo que de alguna forma toda esa exuberancia de la naturaleza se me pegó en la piel y la sangre y todo. De forma que al estar aquí todos estos años sigo teniendo o sigue teniendo mi obra un gran colorido. Muy diferente a lo que se acostumbra a ver en Estados Unidos y en Nueva York en particular. Por otro lado, las instalaciones no es un tema reciente. Las instalaciones las vengo realizando desde los años 80. Pero en particular en el 92 comienzo una instalación no muy lejos de aquí, que es un homenaje al mar y en particular al mar tropical pensando en tela. Y la titulé Arecipes, Canción del mar. Esa obra fue el primer experimento con papel, con las bolsas del supermercado que pintaba y cortaba. Y que las trabajé antes de una forma muy distinta, pero en esta ocasión las fui pegando a la pared, con el fondo de la bolsa pegada a la pared, permitiendo que la bolsa se proyectara hacia el frente, hacia el público y que tuviera formas orgánicas que sugerían muchas cosas o siguen sugeriendo muchas cosas. Y entonces desde el 92 hasta ahora he realizado muchas instalaciones, tanto en México, aquí en Estados Unidos, en diversos museos, en España, en dos sitios en particular, en el Museo Pablo Serrano y en Canarias, también exposiciones monumentales. Y en cada sitio donde he ido trabajando estas instalaciones, Envolucro a la comunidad local a trabajar conmigo y contribuir de diversas formas. Y al final, a veces que la colaboración es de hasta de 50 personas, y que entran y salen, pueden colaborar de distintas maneras. Y aportar algo en ese espacio enorme. El último proyecto fue hace dos años, en el Centro de Arte de Southampton, aquí cerca de la ciudad de Nueva York, a una hora y media de acá, que también está al lado del mar y del océano. Y esa exposición era muy fácil de planear porque el océano iba a ser el tema. Y lleva el título de Luz del Océano. Fueron tres salones inmensos de ese centro y un privilegio muy importante porque es una zona muy importante en Nueva York. Y esa instalación batió récords en muchos sentidos. Había más de 20 toneladas de arena, plantas vivas, que es Zacates, que utiliza la Universidad de Cornell en su sitio de investigación aquí en Long Island, en Nueva York. De un centro de un centro de investigación sobre el mar y ellos colaboraron conmigo. Fueron muy especiales. Me prestaron todas esas plantas que las teníamos que estar regando y que las devolví más o menos íntegras. Y bueno, enorme, más de 35 pinturas, casi todas pintadas en Honduras. Y alrededor de 5.000 bolsas de papel de diferentes tamaños y residuos orgánicos del mar, conchas, esqueletos, toda una cantidad de cosas. Y por último, le puse, fui al océano y busqué plantas que tenían un olor muy particular y las coloqué en la exposición dándole un olor a mar, olor al océano, a la instalación indiscutible, olor al océano. Y las plantas que le prestó la Universidad de Cornell, ellos las usan para retención de las playas. Así que tienen un uso muy, muy importante. Es una investigación que ellos hacen con estas plantas y habían como seis tipos de plantas que me prestaron. Maestro, en este caso, por lo que nos ha contado y por lo que podemos ver en estas exposiciones tan, como usted lo comenta, tan exuberantes y tan grandes, es como poder llevarle a las personas que viven, a los espectadores, al público, llevarle esa parte, ese colorido, que bien forma parte de su niñez, de su adolescencia, en términos que la vivió de manera cercana, en tela, poderle llevar esto al público, a que tenga el público una interacción. Porque según podemos observar en estas piezas, y como usted lo comenta, es además del trabajo artístico que usted desarrolla, es que el artista o que el público como tal se incorpore dentro del océano, sin tener que entrar, sino que se entre en esa atmósfera. Sí, a veces es muy bonito ver algunas de las reacciones, que de vez en cuando, por suerte, tengo la oportunidad de ver. Una, fue hace mucho tiempo, en el museo, un museo en Cincinnati, Ohio, donde la recepción, por razones lógicas, se estaba llevando a cabo en una sala abierta, donde no había, no había ninguna obra de arte. Ahí estaba, ahí estaba la comida y la bebida, y la gente estaba allí, por supuesto. Pero yo me pasé por la galería, donde estaba mi obra, y era, la galería era rectangular, pero le habían cortado las esquinas. Entonces era como, como balada. Era una sensación de un, de un círculo. Y tuve el placer de ver a, a unos, bueno, a algunas personas que entraban y salían, pero nadie, nadie se había, se había puesto a pensar que yo estaba por ahí cerca. Y entró un señor que parecía como una persona muy, muy conservadora, como si viniera de un trabajo de un banco, vestido muy, con, con un traje oscuro. Entró como muy formal, y en un momento, lo vi, que corría, rozando su cuerpo en la, en el papel, en las bolsas, y corrió, dio la vuelta completa al, al, al sitio, y salió. Él creyendo que nadie lo había observado, ¿no? Porque si un guardia hubiera estado ahí, lo hubiera parado. Afortunadamente no ocurrió eso, y yo tuve el placer de verlo. Y fue una transformación de un adulto a un niño. Se puso a jugar. En el, en el Museo de Denver, de Arte de Denver, ocurrieron cosas parecidas también. Y este, en un caso de, de, de niños, literalmente, hasta ancianos que, que ya habían perdido muchas de sus capacidades, y que, sin embargo, la, en la instalación, les hacía recordar algo, eh, que le, que les, que los transformaba. Eh, y, eh, y esas son cosas muy bonitas de ver. La última, eh, me encontré una familia, eh, un, el papá, la mamá, y uno o dos hijos, eh, que, eh, que se habían acostado, eh, en el espacio de la exposición, eh, sin ningún problema, como si estuvieran en la playa. Eh, y, 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 eh, yo pasé por ahí, no había nadie, ellos eran los únicos que estaban, se habían apoderado del espacio. Me pareció lo más simpático. Eh, pasé por ahí, me, me, me saludaron, los saludé, pero como si nada. Eh, y luego me, me dijeron, usted, usted es el artista. Le digo, sí, sí, yo soy el artista. Eh, bienvenidos, eh, me alegro de que, de que estén disfrutando la, la instalación. Y se quedaron ahí como, como si hubiera sido un picnic dentro del museo. Eh, eso son, eh, son anécdotas que, que realmente, eh, son muy bellas, porque sabes que el público en los museos es muy reducido. Eh, pero eso hace que, que todo este trabajo, esta labor inmensa de montar estos, estos proyectos sea realmente especial para mí. Eh, y una, un, un, algo más. Eh, en esta última instalación, eh, que te, que las últimas instalaciones han tenido video. Esta última instalación, parte de los videos que yo, que yo, eh, presenté, eh, los tomé en Roatán. Eh, un viaje que hice a Roatán de vacaciones y aproveché para filmar. Eh, y fueron parte de lo, de lo que fueron, eh, los dos videos que se presentaron, eh, en, en, en esas, esas proyecciones en el, en el museo. Bueno, eso es lo que iba a comentar, digamos, como nosotros hemos, está, estábamos hablando para esa, esa preproducción de esta exposición del día de la bicicleta, también queríamos, eh, quería comentarle, pues, seguir a la segunda premia. Que vemos que hay dos ejes importantes, que es el trabajo con la comunidad local, pero también ese, ese retorno, esa raíz de sus, de sus, de sus antecedentes de la playa, de la, del, de, más que todo del entorno natural, queremos preguntarle cómo, Francisco Alvarado Juárez, de dónde surge esa creatividad, de dónde, cómo, cómo, además de pensar la obra bidimensional fotorástica, también crea, eh, eh, crea esos dispositivos para que la gente se sumerja dentro de esos, de esos, de esos mundos que usted crea con, con las instalaciones. Sí, eh, el, 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 el caso de la, de la creatividad es muy, es muy complicado, ¿no? Y yo creo que es algo que todos los creadores, eh, 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 tienen su, eh, su dificultad tal vez en explicar, o, o tal vez no tienen interés de explicar. Eh, porque la creatividad, eh, el proceso creativo es muy personal, eh, y en mi caso yo he descubierto que en muchas, en muchas situaciones donde logro, eh, un avance, eh, un gran avance en el, en el, en la obra que, que marca otra, otra serie, otra forma de ver el mundo, eh, eh, que se han dado por, eh, por equivocación, eh, entre comillas, ¿no? Eh, un, eh, un accidente en el taller que luego dice, bueno, ya dañé la obra, ¿no? Eh, tanto trabajo por estar trabajando esta, esta, esta pintura o, 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 o tal, o la, o la fotografía o tal cosa. Y, eh, y, eh, y de repente sucede algo totalmente inesperado y, eh, y de repente eso se vuelve el centro. Digo, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Dañé o no dañé la obra. Eh, pero en realidad ese momento, eh, se vuelve tal vez el paso, eh, eh, trascendental para la, para lo que va a ser la obra de ahí en adelante. Y, eh, y, eh, y es algo que definitiva, na, definitivamente nadie puede medir. Eh, y, y a mí me gusta aprovechar esos, esos momentos en que, en que se dan cosas espontáneas. Y, eh, y hay otros momentos que también muy espontáneos. Aquí hay varias obras, eh, que pueden, que, que apenas pueden descifrar, pero que, que han sido como un, como un trance. Eh, cada, cada obra me llevaba a donde iba a ir y yo era el vehículo, el vehículo para, para que saliera. Eh, y, eh, y, eh, de alguna forma, eh, todo eso no, no se puede medir. Eh, entonces, en mi caso en particular, eh, eh, la, el proceso creativo, eh, 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 he tenido la suerte de, de poder manejar un, una necesidad de, de, de una continua exploración, eh, eh, en lo que, en lo que sería el, en la plástica. Y, claro, quedamos muy, muy, eh, se queda muy constante, sobre todo, lo que podemos observar en su página, en su página web, y en el caso de lo que hemos tenido nosotros, Honduras, la oportunidad de, de ver sus exposiciones, tanto en el link, como en otros, en otros, en otros espacios, que hemos podido ver ese, esa, esa, eh, esa, esa, esa unión tan, tan, tan rica entre, eh, en el, en la instalación instalacional, como también la obra de arte, que, bueno, se concluye, se transforma en un solo, una soma, amalgama, que sorprende, en cierto sentido. Queríamos preguntarle, pues, ya que estamos hablando sobre, sobre diferentes, eh, etapas, queríamos hablar sobre la exposición que se encuentra actualmente subida, en la página de nosotros, y que usted con, con una gran confianza nos ha podido, eh, este, prestar unos momentos, eh, para la, la gavia, este, la fotografía del día de la bicicleta, eh, desconstruyendo el tiempo en una, en una toma. ¿Cómo surge? ¿Cómo usted desarrolla esta temática? Sí, el, el tema de la fotografía, como, como les decía, eh, es, es el comienzo de mi trabajo, eh, pictórico, eh, desde el 76, y ha pasado por muchísimas etapas, eh, originalmente eran fotografías callejeras, más que todo aquí en Nueva York, eh, y, eh, y luego con unos viajes a Sudamérica, a Centroamérica, eh, y, eh, y era otro tipo de fotografía, una fotografía callejera, que ahora, eh, es bastante, eh, comuno, pero que ahora, en cierta forma, ya, ya son históricas, eh, por ejemplo, las, las, las primeras veces que fotografié, en mediados de los años setentas, eh, el, el desfile gay de Nueva York, eh, esas, 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 obras ya, 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 ya son históricas, eh, por el hecho de que, de que son, eh, que se realizaron hace tanto tiempo, eh, son una, una historia de, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, eh, y, ah, y por otro lado, he continuado, he continuado la fotografía, eh, por, por, por varias décadas, solamente para mí, no volví a exponer la fotografía en los, eh, finales de los noventa, comienzos del dos mil, eh, y de forma mucho más, eh, 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 continua, eh, como del, la primera década de este, de ese siglo, eh, eh, y hace mucho tiempo, eh, ya, 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 ya tengo un par de décadas de experimentar con el, con el movimiento en la fotografía, eh, y ese movimiento, se lo he logrado de, de diferentes formas, algunas, eh, en, eh, y que pueden ver en la página web, eh, autorretratos, con movimiento, eh, que vienen siendo medio Francis Baconish, eh, y, eh, y algo otras, eh, 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 como una serie de Nueva York, que, que de noche, eh, con movimiento, con lugares muy conocidos, eh, eh, que, por lo general, son los íconos de Nueva York, los que buscaba, y, eh, y, 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 y distorsionarlos, eh, y luego, eh, 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 uno de mis, eh, de mis sitios favoritos, es que yo tengo, aquí al lado, eh, de mi apartamento, de mi taller, eh, el río Hudson, eh, y un, eh, un río caudaloso, fenomenal, eh, que me ha, eh, que me, eh, que me da, eh, me da un enorme placer poder visitar, eh, caminar, eh, andar en bicicleta, eh, y que me ha, eh, regalado muchísimo, eh, temas para, para mi obra, ya tanto pintura, y fotografía. Y allí he presenciado, más que todo en los veranos, cómo la gente se desplaza en bicicletas. Y lo que quería era lograr captar movimiento y a la vez algo muy nítido en la misma toma. Y en el caso del Día de la Bicicleta, existe un factor del tiempo, porque se logra en la mayoría de esas fotos ver el presente, que es exactamente enfrente donde está la cámara. El pasado que puedes ver por lo general al izquierdo o a la derecha, por donde viene la bicicleta y el futuro que es para donde va la bicicleta. Y hay una distorsión en el tiempo-espacio que la cámara se trastorna, no sabe qué hacer, cuál es el tema o cuál es el enfoque. Y en ese proceso de ese trastorno de la cámara, se logran estas imágenes que revelan ese tiempo-espacio que viene siendo para mí muy interesante, porque la fotografía, los primeros experimentos de tiempo en la fotografía son casi al comienzo de la fotografía. Pero esto es algo bajo esa idea del tiempo-espacio y movimiento, pero es distinto. Hay un logro distinto y otro regalo más del río Hudson. En este momento, maestro, yo le voy a compartir la pantalla para que los asistentes a la reunión puedan observar estas fotografías. Si usted nos pueda hacer algún tipo de, que nos pueda mostrar, para mostrarles de una manera clara la serie. Estas son algunas de las fotografías que el maestro tomó, que le pertenecen a esta serie del Día de la Bicina. No sé si usted la está observando en su pantalla, maestro. Sí, sí, la puedo ver. Ok. Entonces, si quiere... Puede ser que hay una sombra de la bicicleta en la izquierda, donde no está el ciclista. La cámara logra captar al ciclista, pero solamente en una sombra, como la presencia y la ausencia a la vez. Y el movimiento de la bicicleta, que es el medio de la toma, la parte del presente, es como un esqueleto, como un animal. Ahora le voy a pasar la otra imagen para ver esta serie. Aquí sucede algo parecido. Puedes pasar la siguiente. Y tienes en el fondo el estado de New Jersey. El río divide a Nueva York y New Jersey, en esta parte de la ciudad. Aquí el movimiento es de izquierda a derecha. Y desaparece por un rato la bicicleta y vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que ocurre con frecuencia en estas tomas? Aquí se va deformando la persona y aparece y desaparece. Y lo curioso es que, por ejemplo, en la izquierda hay otros ciclistas que están por entrar a la toma, pero que ahí se han quedado congelados en el tiempo como una foto tradicional. Es decir, si enfocáramos solamente en esa persona, sería una foto tradicional. Y como pueden ver, el fondo no tiene movimiento y es bastante nítido. Aquí es curioso porque el perro está corriendo a la velocidad de la bicicleta y le ocurre lo mismo. Se desintegra y se vuelve a armar cuando ya sale del frente de la cámara. Lo mismo le ocurre a transeúntes o a corredores, como en el caso de esta persona aquí y en otras tomas también. La próxima. Ok. Bueno, esta sería la selección, maestro. A los asistentes se les hace la invitación que en el chat de Zoom y en el caso de la transmisión en vivo de Facebook, va a aparecer el link para que ustedes puedan visitar la página gavia.edu.una para poder ustedes ver la muestra completa del maestro. Y bueno, para ir concluyendo, preguntarle, ¿cuáles son los nuevos proyectos o cuáles son esas nuevas visiones que Francisco Alvarado Juárez ambiciona a proyectar actualmente? ¿Cuáles son esas fantásticas coincidencias que nos tiene planteado para crear este 2021? Bueno, en parte en estos momentos estoy trabajando otra serie parecida al día de la bicicleta, también con bicicletas y transeúntes y corredores, pero ese movimiento se distorsiona de una forma muy distinta y se vuelve fantástico porque el personaje prácticamente se distorsiona como si se hubiera creado un dibujo de lo que pudo haber sido esa persona. y es distinta y sin embargo sigue dentro del hilo de esta idea del movimiento en la fotografía. Y estoy trabajándola en estos momentos y ha hecho una enorme cantidad de tomas que ahora estoy corrigiendo un poco en Photoshop y espero tenerla terminada en estas próximas semanas. Y ahí, no sé, tengo todavía interés de poder continuar con la serie de los claustros, como mencionaba, la pintura esta que está aquí, que es una de las pinturas de los claustros, y tengo un dibujo, una pintura ya trazada, un dibujo muy grande, que va a ser otra de esas pinturas. Y voy a ver si puedo llevarlos, bueno, aquí también otra pintura, saliéndome yo de un autorretrato de los años ochentas. Y esta pintura que les mostraba de los claustros, hay una luz muy fuerte, no lo van a poder apreciar, pero para que tengan una idea de lo que son esos trabajos, esos trabajos, les voy a mostrar lo que está solamente trazado en la tela, en el lienzo. Y ese dibujo que pueden ver allí es una de las series de los claustros. Pueden ver lo que es el capitel, y luego la superimpuesta, la vista del río de Nueva York. Y eso es lo que tengo programado terminar en algún momento. Están en el taller, les muestro otra pintura. También son obras, estas de tamaño mediano, ni grande ni pequeña, las de los claustros sí son grandes, como pueden ver. Y un detallito de una obra abstracta, que fue parte de la instalación, en la última instalación. Estoy volviendo a donde estaba. Y bueno, con eso les he dado una gira por el taller. Bueno, esa pequeña gira la agradecemos mucho, y la primicia de esta serie, que a pocas palabras, o a pocos destellos que usted nos ha mostrado, pues se mira y se perfila a hacer una muy buena exposición, y que esperemos y contemos que esa la podamos ver expuesta aquí en nuestro país. O sea, sería muy interesante ver este tipo de series. Y bueno, vamos a dar este paso a una etapa para las preguntas al público. Tenemos en algunos comentarios, en la transmisión de Facebook, comentarios sobre felicitaciones, y sobre todo agradecimiento a su tiempo y su espacio, maestro Francisco Alvarado, que nos ha ayudado, nos ha dado una, nos ha permitido entrar a su espacio privado y íntimo. En el caso, pregunta, ¿qué ha pasado? Colorí Honduras pregunta, ¿qué ha pasado con las instalaciones? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué ha pasado? Sí, las instalaciones son muchos elementos, y los tengo almacenados aquí en el taller apartamento. Utilizo todos los escondites posibles, todas las esquinas para deshacerme de cuánto material hay. Imagínate si son más de 5,000 bolsas de papel. Esas son cajas enormes solamente con papel, pero también guardo todos los residuos del mar. Y les voy a mostrar qué es lo que hago con las cosas para sacarlas del camino, porque no es fácil sacar cosas del camino cuando no están en una exposición. Pero aquí voy a meterlos adentro del baño. Creo que pueden ver conchas del mar. No sé si pueden ver allí residuos del mar, incluyendo pedazos de corales que me he traído de tela, de mis viajes a Honduras, donde recojo lo que encuentro en la playa. Y pueden ver una pintura también acá. Pero quiero mostrarles qué es lo que sucede con las cosas. Estoy abriendo un armario. Eso es lo que sucede con las cosas. Están guardadas ahí en una cantidad de cajas. Pueden ver ahí. Pegada hasta encima. De un extremo al otro del armario. Desafortunadamente, para una persona normal, el tener los armarios ocupados es un problema, ¿no? Porque no hay espacio ni para la ropa. Pero en mi caso, tengo un lugar muy amplio para Nueva York. Y ahí es donde tengo las cosas. Y les estoy aprovechando darles un tour de la obra que tengo colgada en el apartamento. Así que eso responde a la pregunta. Esa es la respuesta. Las oculto lo mejor que puedo. Hay otra pregunta a partir de ahí. ¿Se tiene planteado volver a hacer o rehacer estas exposiciones o estas instalaciones? Sí, en realidad, siempre estoy pensando en realizar estos proyectos monumentales. Lo que sucede es que estos proyectos tienen que ser con un patrocinio muy amplio. Un momentito que voy a conectar la computadora de nuevo. Tiene que haber un patrocinio institucional que se compromete en poder tener todos los requisitos que requieren estos proyectos enormes. Sin ese apoyo institucional no se pueden llevar a cabo porque yo no los hago solos. Mínimo de unas 15, 20 personas trabajando conmigo por dos semanas, que es el tiempo que le dedico al montaje. Y desafortunadamente en estos momentos ninguna institución se está comprometiendo con nada. Así que no hay nada que hacer excepto esperar que pase todo este desastre de la pandemia y esperar que vengan mejores tiempos y que se vuelvan a reanudar los temas de las exposiciones en los museos y muchas instituciones van a desaparecer. Es penoso. Sí, esperemos que esa presencia física en los museos lo volvamos a retomar, que eso sería esencial para volver a retomar proyectos como los de las instalaciones que en el caso suyo pues son muy bienvenidas en los espacios que se instalan. Así que bueno, de nuevo lamentablemente en el CAC no pudimos tener esa oportunidad, pero esperemos que en un futuro volvamos a poder tener esa oportunidad para haber instalada esa exposición como tal. Este maestro, tenemos otro saludo de parte de Linda Morales, que felicita por la entrevista y gracias por compartirla. Y bueno, no sé si damos un espacio para finalizar y bueno, agradecerle que nos haya permitido la entrada a este espacio íntimo que usted tiene como su taller en el cual se desarrollan todas estas coincidencias y toda esta creación o esta fuerza creativa que usted desarrolla, pero también me gustaría que usted nos diera una conclusión a partir de esta pequeña entrevista que hemos tenido. Perdón, ¿había una pregunta? No, solo creo que la última pregunta fue de Coloría de Honduras. Mandó saludos Linda Morales, en el cual felicitaba por la entrevista. Sí, veo que están tanto Hernán como Linda y Jorge Quevedo, un músico amigo mío aquí de Nueva York, de descendencia guatemalteca, y Linda, una poetisa, escritora muy reconocida. Gracias Linda y a todos ustedes por su presencia. Bueno, entonces, para finalizar, pues de nuevo agradecer al maestro Francisco Alvarado por esta muy buena entrevista que pudimos desarrollar, y esperando que con el tiempo y con que las cosas vuelvan a una nueva normalidad, podamos incorporar otra vez eso físico a los centros o los espacios culturales y poder tener otra vez de nuevo esa propuesta de la instalación del Día de la Bicicleta, o tal vez tenerla, esa oportunidad de tenerla en el Centro de Arte y Cultura. Y bueno, agradeciendo a todos, solo finalizando... Bueno, y bueno, Colorí Honduras, aquí me acaba de escribir que Colorí es doña Bonnie de García, entonces le mando también muchos saludos. Gracias. Y bueno, agradeciendo a todos por su participación y por su asistencia a esta muy... Esa excelente entrevista con el maestro Francisco Alvarado, pues los esperamos para las próximas actividades que estamos desarrollando en el Centro de Arte y Cultura, y bueno, también esperando que el maestro nos pueda honrar con otra exposición que podamos abordar en el Centro de Arte y Cultura. Y bueno, agradeciendo, no sé si usted quiere dar unas últimas palabras, maestro. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, espero que podamos llegar a llevar a cabo la instalación en Tunisigalpa, a la cual le dedicamos bastante tiempo, tanto ustedes como yo, y esperemos que el tiempo sea generoso y nos permita poder lograr el proyecto así como lo habíamos estado planeando. Por supuesto, nada va a ser igual, pero por lo menos poder llevar a cabo una colaboración, un proyecto en Tunisigalpa de instalación. Y que para mí era algo también nuevo, no era una instalación con el papel, sino que otro tipo de instalación, que era un experimento. Y espero que se pueda llevar a cabo, porque eso siempre me nutre mucho a mí, poder realizar proyectos nuevos que me marcan nuevas direcciones o que me alimentan de nuevo con una producción distinta que se proyecta hacia un futuro donde va evolucionando esa obra y cambiando con el tiempo. Así que ojalá que podamos lograr eso. Y les agradezco a todos la presencia y de haberles podido mostrar aquí un pedacito del apartamento, muy improvisado, porque no estaba en la programación ni mía ni ni ustedes, pero que resulta más ameno porque se está saliendo del esquema de esta pantalla y pueden ver ustedes un poco de lo que es el espacio. Algo que es importante para, especialmente para los hondureños, es que aquí en Nueva York tenemos muy poco espacio. Yo nunca he tenido un taller afuera de la casa. Siempre he tenido un apartamento, taller, donde no gasto doble en tener un taller aparte y el apartamento por las necesidades bárbaras de lo que significa el costo en Nueva York y el espacio en Nueva York. En otros lugares, incluyendo afuera de Manhattan, hay mucho más espacio. Pero yo he vivido casi toda mi vida en Manhattan. Entonces, con la excepción de unas cuantas vueltas, llegué a Brooklyn y volví a Brooklyn, pero he vivido más tiempo en Nueva York y en este sitio ya más de 25 años. Y es importante para los artistas jóvenes también. El espacio no define lo que puedes hacer. Porque si yo me basara en el espacio, esas obras inmensas jamás las hubiera realizado. Se realizan pedacito en pedacito y se instalan y se proyectan y se hacen monumentales en el espacio en sí, donde se presentan. Y no aquí. Aquí se van pintando y haciendo pedacito en pedacito. Esto es una muy valiosa lección en el caso de... Y le agradecemos eso, maestro Alvarado Juárez. Y bueno, de nuevo agradeciendo su asistencia. Esperamos su asistencia a otras actividades que está desarrollando el Centro de Arte y Cultura. Y bueno, de nuevo, agradecerle a usted, maestro, su tiempo y ese pequeño tour dentro de su taller. Sí. Que los visitantes pueden ver la página web que es franciscoalvarado.com y también les pueden dar el enlace para la exposición del Día de la Bicicleta. Ok, perfecto. Sí, eso va a estar ahorita en los links del chat de YouTube, pero también va a estar en la transmisión en vivo que se va a permanecer en Facebook. Entonces ahí va a estar el link hacia la página del Día de la Bicicleta también. Muy bien. Entonces, agradeciendo y bueno, buenas noches a todos. Esperemos volvernos a encontrar en otro espacio del Centro de Arte y Cultura. Buenas noches.